Hola amigos y amigas, soy Julio César de JC Numerología. En esta ocasión les presento los pronósticos y guías para la Rotería de Boyacá de este sábado 27 de abril de 2024. Empezamos, Lotería de Boyacá, resultado anterior 52-29, últimas cifras más demoradas en salir 5-2-4-3-0. A su izquierda la fórmula que se compone del número ganador del premio mayor del último sorteo de la Lotería de Boyacá del número 52-29 y la fecha en que estamos jugando 27 de abril de 2024. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras y las combinaciones para que también las tengan en cuenta las que están en la parte inferior. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí pueden jugar el 37-75, 44-65, 25-72, 67-54, 39-13, 91-80, 88-41, 10-98, 06-37, 73-06. Consejos pueden jugar chance, directo de 4 cifras, 3 cifras y las dos últimas como combinados y sus diferentes modalidades de apuestas como paga millonario, chance millonario, combo millonario, super chance, masi chance y super astro. Agradezco la atención prestada así como los que se suscriben a mi canal, dale me gusta a los videos y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que se suban nuevos videos a este canal. Les deseo mucha suerte en sus apuestas que ganemos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.